En la víspera, en la mañana de la víspera, se realizó un allanamiento ordenado por la Fiscalía Interviniente con el hecho que acontecía del señor Gribaudo. Exactamente, ahí en la calle Pichincha, a la altura del 4200 aproximadamente, se pudo secuestrar embutidos que tenían el envoltorio de la firma Gribaudo y varios cortes de carnes. Entre ellos faltan otros cortes que se siguen investigando si han sido comercializados o consumidos. Tiene antecedentes a esta persona y está identificada, está identificada y bajo la órbita de la justicia. ¿Puede abrir otros responsables de este hecho robo teniendo en cuenta la cantidad de mercadería que se llevaron? Sí, continúa la investigación, abrió una segunda persona que se está investigando. ¿Hay un vehículo que se haya usado? No, todavía no tenemos identificado el vehículo. Si esta persona a su vez en el mismo allanamiento se secuestraron prendas, mejor dicho prendas que tuvo la persona en el primer hecho que fue Gribaudo y en un segundo hecho que hace un mes atrás sucedió en el frigorífico sudeste. También se secuestraron prendas que estarían relacionadas con ese hecho. Las medidas de seguridad que el frigorífico de Gribaudo tiene, como cámaras, alarma, todo esto fueron fundamental para poder esclarecer este hecho. Exactamente. Las cámaras que aportó todo el señor Gribaudo fue fundamental para llevar adelante este hecho y lograr esclarecerlo.